Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Un joven pasó una noche entera diciéndole a su joven novia cuánto la amaba. Le dijo que no podía vivir sin ella, que él iría hasta los confines de la tierra por ella. Sí, atravesaría el fuego por ella, o si fuera necesario, moriría por ella. Pero al momento de despedirse, él le dijo, te veré mañana por la noche, si no llueve. Juan, a menudo tú y yo le decimos a Dios lo mucho que lo amamos, pero mostramos lo contrario con nuestras acciones, que hablan por sí solas. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, No amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Con este pensamiento en nuestra mente, hoy este día vamos a hablar de la República de Afganistán. Mundialmente conocida como la República Islámica de Afganistán, es un país sin borde litoral en Asia. Limita con Pakistán al este y al sur, Irán al oeste, Turmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y China al noroeste. Tiene una población de 37.2 millones de habitantes, de acuerdo al censo de 2019, con una extensión territorial de 652.237 kilómetros cuadrados. En la lista mundial de persecución de puertas abiertas, se ubica en la segunda posición por su persecución islámica radical. Oficialmente, no hay cristianos en Afganistán, o no debería haberlos en un país donde el 99% de la población es musulmana, y el 1% restante lo componen básicamente las fuerzas militares internacionales, los cuales solo pueden celebrar reuniones cristianas o de otras religiones dentro de los complejos militares estrictamente delimitados. A pesar de frontera con Irán, el 90% de los musulmanes afganos son sunnis, y el 10% es chiita. Algunos informes no confirmados estiman que hay entre mil y 18 mil cristianos afganos que practican su fe en secreto en ese país. A pesar de las restricciones legales, muchas fuentes afirman que hay una iglesia secreta de cristianos afganos que viven en esa nación islámica, en un país donde la pertenencia a la tribu o familia es lo primero. Los cristianos considerados traidores están bajo una gran presión social para que renuncien a su fe. La república islámica de Afganistán no permite que ningún afgano se convierta al cristianismo y califica a los conversos como apóstatas. Los talibanes han aumentado su control sobre algunas partes del país y tienen una influencia creciente. Los clanes familiares son la base de la estructura social afgana. Si alguien abraza una fe nueva y considerada extranjera, la presión por parte de su familia y la comunidad serán muy alta y peligrosa. La persecución a los cristianos en Afganistán se ha convertido en un grave problema para los cristianos que tienen que luchar contra el fundamentalismo, las discrepancias tribales y la corrupción. Cuando Satán cayó sobre la tierra, lo hizo en Kabul, dice un proverbio asgano que define cómo viven los cristianos en Afganistán. Dado que Afganistán es un estado islámico por constitución, todas las demás religiones son consideradas extranjeras. Los gobernantes y las autoridades son hostiles a cualquier señal de cristianismo, al igual que para los líderes de grupos étnicos, así como también para los líderes de mezquitas locales y el resto de ciudadanos. Cualquier persona que abandona el islam es vista como traidora. En la mayoría de casos, la conversión es algo sumamente vergonzoso para la familia, quienes harán todo lo posible para traer al convertido de vuelta al islam o para expiar la vergüenza que esto les causa. Todos los cristianos afganos son conversos del islam y no pueden vivir su fe abiertamente. De hecho, hay una sola solución para los cristianos que son descubiertos, y esto es la muerte. Ni los grupos islámicos radicales ni la familia de un converso suelen mostrar misericordia al que consideran un traidor. Los que son descubiertos pueden ser enviados a un hospital psiquiátrico, pues sus familias creen que ninguna persona en su sano juicio abandonaría el islam. La familia, clan o tribu tiene que salvar su honor a costa del cristiano. También pueden ser golpeados o incluso asesinados por miembros de la familia o miembros de grupos extremistas islámicos como los talibanes. Tener Biblias y libros de discipulado en casa es algo imposible para los cristianos, que han encontrado otras maneras de escuchar la palabra. Una de ellas es a través de dispositivos electrónicos, pero esto se hace en absoluto secreto. El crecimiento de la fe de la iglesia afgana también proviene de programas de radio y televisión de otros países. La iglesia en este país vive en una situación cada vez más complicada, siendo prácticamente obligada a sobrevivir de manera subterránea y a escondidas. Los cristianos afganos no saben lo que significa la libertad y la paz desde hace muchos siglos. Como ellos hacen parte de la minoría, siempre están de frente con los ataques de los grupos extremistas islámicos y la situación de la iglesia está cada vez más complicada. Este último año ha sido aún más difícil obtener informes detallados de las áreas gobernadas por los insurgentes talibanes. La violencia contra los cristianos sigue siendo extrema, pero las medidas adoptadas contra los conversos dependen de la familia involucrada. Todos aquellos que deciden seguir a Jesús en Afganistán deben hacerlo en completo secreto. No me gustaría que lo que estás escuchando en este noticiero como cristiano te desmoralice y pienses que no hay esperanza para los cristianos afganos. Dado que es, sin duda, una de las tierras más hostiles para el Evangelio, me gustaría arrojar algo de luz sobre la terrible situación de los cristianos en Afganistán. En una entrevista reservada, un cristiano afgano dijo, no estamos asustados, sino que nos sentimos fuertes y con esperanza. Sabemos que Él vendrá otra vez. Por eso hay tanto dolor y sufrimiento. Por eso hay persecución. Él viene y aquellos que no le conocen le necesitan en sus vidas. Por ahora, nosotros, sus seguidores, necesitamos vivir con corazones agradecidos y de oración. En Afganistán, la persecución proviene de una mezcla de diversos factores, especialmente tres, que son los que en puertas abiertas se conocen como opresión islámica, antagonismo étnico y corrupción y crimen organizado. El primero, que es la opresión islámica, es aquella que procede de un contexto musulmán con una versión estricta y fundamentalista del islam. En la República Islámica de Afganistán, ninguno de sus ciudadanos puede convertirse al cristianismo y quienes lo hacen no se les conoce como tales. Pero el Estado no es el único agente de opresión islámica. Y en realidad, la comunidad local y los familiares representan un mayor peligro, incluso más que las autoridades locales. Segundo, entendemos por antagonismo étnico como la hostilidad creada por diferentes grupos étnicos. En Afganistán, el concepto de nacionalismo es muy débil. La familia es lo primero, seguido del clan y de la tribu. Si alguien rechaza parte de su identidad familiar o étnica, como lo es el islam en gran medida, no se cansarán de presionar hasta que todo vuelva a su cauce tradicional. Si esto no ocurre, el traidor será excluido de la familia y de la comunidad. La cosa puede empeorar y mucho si la razón es la fe en Cristo, ya que el cristianismo está considerado como la religión de Occidente y, por tanto, totalmente contraria a la cultura y la religión local. Tercero, la corrupción y crimen organizado. La pobreza y la debilidad económica del país han provocado que el tráfico de drogas y sustancias ilegales como el opio sea más rentable que cualquier otro cultivo. Los agricultores pueden ganar hasta 11 veces más cultivando opio. En numerosas regiones, los traficantes ejercen presión y una aterradora influencia sobre la vida social, al tiempo que hacen incontrolables dichas regiones. Aunque en este caso los cristianos no son los únicos afectados, sí los sufren de una forma especial, ya que al tener que esconder su fe y verse aislados, no pueden buscar ayuda en otras personas o colectivos. En Afganistán, no existen edificios religiosos cristianos, ni siquiera para los extranjeros. Hay informes de que varios cristianos fueron asesinados en el período de informe de World Watch List de 2020, pero por razones de seguridad no se pueden publicar los detalles. Cualquier acto visible de culto cristiano es peligroso. Como todos los cambios religiosos, se notan y se informan. Esto a menudo significa que los conversos tienen que reubicarse. La presión del vecindario y la influencia de los talibanes y el de ISIS es fuerte. Si se encuentra a alguien que incluso explora otra fe que no sea el Islam, y especialmente si se sospecha que se ha convertido, la pena puede ser la muerte. Los cristianos serán empleados mientras que se crea que son musulmanes afganos. Si se descubre que incluso están explorando el cristianismo, por ejemplo, a través de sitios web en internet, se toman medidas inmediatas para volver a adoctrinarlos hasta que ellos y cualquier grupo involucrado cumplan. Esto puede significar tortura. Los cristianos en Afganistán aún viven en peligro. Contaba un cristiano que lo identificaremos solo como John por cuestión de seguridad. Puedes perder tu trabajo o incluso tu vida, explicó John. Si se te conoce como cristiano, también puedes perder a tu cónyuge, la custodia de tus hijos, tu herencia, tu casa y cualquier otra propiedad que tengas. El gobierno puede confiscar cualquier cosa porque ahora se le considera una amenaza para la seguridad nacional. Hay un buen número de iglesias en casas en todo Afganistán, informó John. El número de miembros varía entre 3 y 25 cristianos. Alrededor de Navidad y Pascua, algunas reuniones pueden ser tan grandes como 60 a 70, pero esto generalmente es solo una o dos veces al año debido a preocupaciones de seguridad y en lugares ocultos. Afganistán va a ser muy difícil en los próximos dos años, dijo John. Como calculamos, habrá una serie de cambios en el régimen actual o habrá conflictos. Sin embargo, en el lado de la iglesia, realmente creo que en los próximos 5 a 10 años vamos a presenciar un gran movimiento en Afganistán, continuó John. Habrá cientos de afganos que llegarán a conocer a Jesús. Los cristianos afganos están tomando el coraje de enseñar y compartir su fe, dijo John. Mirando hacia el futuro, realmente quiero ver a Afganistán ser conocido como un país que honra y ama a Dios, no por ser el país responsable de todos los males que ocurren en el mundo, por ejemplo, 9-11 y la producción de opio. El pasado 5 de noviembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo la deportación de un converso cristiano afgano de Suiza. Según el fallo de la corte, el cristiano enfrentaría un grave peligro si se hubiera visto obligado a regresar a Afganistán. En declaraciones a los medios, Robert Clark, director de Defensa Europea para la Alianza Internacional para la Defensa de la Libertad, dijo, nadie debe de ser perseguido por su fe. Nuestra sociedad tiene la responsabilidad de proteger a quienes se enfrentan tortura, encarcelamiento o muerte debido a sus creencias religiosas. Afganistán es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para los cristianos y en particular para los conversos del Islam. Jahan, un afgano de 24 años, dijo que le enseñaron a matar a personas que eran cristianas porque eran infieles y no había nada bueno en ellos. Sin embargo, cuando uno de los amigos de Jahan se hizo cristiano y le contó sobre su nueva fe, Jahan estaba abierto a escuchar. Según la radiovisión cristiana, Jahan dijo que leer la Biblia por sí mismo era revelador. Jahan explicó que leer la Biblia le ayudó a comprender que lo que le habían enseñado sobre los cristianos y el cristianismo estaba totalmente mal. Finalmente, Jahan decidió convertirse al cristianismo. Más tarde, tuvo que huir de su familia que amenazó con matarlo cuando se enteraron de su nueva fe. Hay quienes han optado por huir de esa nación cerrada al cristianismo y por tal razón es difícil de poder reportar sobre los maltratos, encarcelamientos, torturas y muertes que ocurren en ese país islámico. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 9 al 10, Pablo escribió, Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Con celo religioso, hebreo de hebreos, fariseo de convicción, Pablo supo de primera mano lo que significa ser perseguidor acérrimo de los cristianos, pero también experimentó en carne propia lo que significa ser perseguido por la fe en Jesús. En este ministerio, nos hemos propuesto traerte lo que la mayoría deja a un lado, y es el sufrimiento de nuestros hermanos en lugares donde la persecución es el pan de cada día. Es tan fácil y conveniente a veces llevar un mensaje de prosperidad o de temas que nos hagan sentir bien y animados y de decirnos que todo está bien. Pero hermano, estamos cerrando nuestros ojos y nuestros oídos al clamor y al dolor de aquellos. Caemos en ese dicho popular que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Yo te invito a que cierres tus ojos y te unas conmigo para elevar estas palabras. Señor, quiero darte las gracias este día porque a pesar de mis faltas siempre me has dado tu amor. Enséñame a reflejar en mi vida el agradecimiento por el sacrificio que hiciste en la cruz, por haber derramado tu sangre para lavarme de mis pecados. Gracias, Señor, por darme la salvación sin yo merecerlo. Este día, Señor, quiero pedirte que remuevas todo lo que dentro de mí no me deja ver con claridad lo que mi vida vale para ti. Ayúdame a entender también el valor y el sufrimiento que mis hermanos en estos países están atravesando y que a veces ignoramos o simplemente a veces cerramos nuestros oídos para no escuchar ese clamor. Pero estamos seguros de que tú los ves y los escuchas. Que la promesa escrita en tu palabra en el libro del Apocalipsis sea el motor para que valientemente nuestros hermanos puedan enfrentar esa adversidad. Sabemos que el apóstol Juan estando bajo esa persecución y en exilio escribió inspirado y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Señor y que junto a ellos con esta oración podamos nosotros pedir la fortaleza y la guianza de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.